Chacarera Tallan las maderas, las manos benditas Dionisio y leyenda, tinaja del Inca Dibuja el viquilo con tierra y arcilla Cantan los coyullos para la algarroba Prepara el mortero que rica la loja Bebida del indio, festeja su gloria Y por las acequias el agua bendita Bendice la tierra al vaca fresquita Cultiva esperanza, rioca querida Gloria a ti Se sienta el murmullo bajo los barrones La uva y el vino alejando al hombre Chocendo en la minga con sus tradiciones Y en las guitarrías del negro romero El cuca espinosa, el pelito moreno Marcial fuente y luna, muy como ellos fueron Cantan los coyullos para la algarroba Prepara el mortero que rica la loja Bebida del indio, festeja su gloria Y por las acequias el agua bendita Bendice la tierra al vaca fresquita Cultiva esperanza, rioca querida